Bueno, dentro de lo que hablábamos hace un rato, cómo van los candidatos o los aspirantes a candidatos independientes en el Estado. Quisimos seguir platicando con algunos de ellos, nos hemos concentrado en los de León, que por cierto todavía van bajos en su recolección de firmas, pero no es el caso de Mario Hernández en San Miguel Allende, el responsable del charco del ingenio, perdón, este jardín botánico, que ahora se lanza a esta aventura política, esta es la línea telefónica. Mario, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Arnoldo, muy bien, muchas gracias, y para además puntualizar, hasta el jueves de la semana pasada, que fue mi cumpleaños, fui director del charco del ingenio, he puesto mi renuncia a la cual recibió el consejo, al mismo para poder dedicarle el tiempo completo a esta... Y no mezclar las cosas, Mario, pues bien hecho. Sí, pues sí, finalmente esto es una tarea que requiere mucha dedicación, mucha energía, y solamente estando enfocado al 150% en ello, es que podemos tener los resultados, como los hemos visto hasta el momento. Bueno, ¿cuántas firmas necesitas recolectar hasta febrero? ¿Qué es el 2 de febrero aproximadamente? La fecha que existe se habilitó a partir del 24 de diciembre, y la límite es el 6 de febrero. 6 de febrero. Para el caso de San Miguel de Allende, que tiene un total de aproximadamente 120 mil personas inscritas en el padrón electoral, es el 3%, el cual da una cifra de 3.649 firmas de apoyo ciudadano. Y vas ya más arriba de la mitad, 60% aproximadamente recolectadas, Mario. Así es, así es. Esta aventura ha sido algo increíble, algo muy bonito. Estamos teniendo un acercamiento con la población, donde compartimos lo que es esta oportunidad histórica de poder participar como ciudadanos independientes, autónomos de los partidos. Y ha habido una respuesta muy interesante de la población, quienes hemos contactado, pero también se han acercado con nosotros. Estás recorriendo todos los barrios, los lugares de reunión. ¿Cómo decidiste llevar a cabo esta campaña de recolección de firmas? Pues mira, esto es interesante porque precisamente la cantidad de firmas que se está planteando, el número de 3.649 responde a un porcentaje mínimo de todas las secciones electorales que existen en el municipio. Y cada sección está integrada por un cierto número de colonias. Tienes que tener una representatividad de las secciones. Exactamente, lo cual a mí me parece completamente válido, aunque también es un reto. Pero si precisamente necesitamos tener esta representación de todo el municipio, pues es entendible que tengamos que recorrer todos los rincones para poder completar ese número. ¿Qué te dice la gente, Mario? ¿Qué mensajes identificas? ¿Qué preocupaciones tiene la gente de San Miguel Allende que tú estás recogiendo en este momento, en este diálogo directo? Pues fíjate que la gente principalmente está opinando acerca de la necesidad de generar un rumbo distinto, que quieren una participación más de la misma gente, que haya una visión que integre a más sectores de San Miguel. Y bueno, siendo un municipio con cerca de 170 mil habitantes, casi la mitad en la zona urbana, existe una diferencia muy marcada entre lo que es una visión rural o campesina, que no son lo mismo, con lo que es la visión urbana. Entonces, estamos recogiendo distintas opiniones. La gente, si bien nos acercamos con ellos para solicitar su apoyo ciudadano a través de su credencial de elector, no dejan pasar la oportunidad para manifestarnos inquietudes, recomendaciones, propuestas que desde ellos mismos están surgiendo. Y es información que, bueno, en el momento lo estamos capturando para también fortalecer un plan de gobierno que también, por un lado, ya estamos trabajando. Y es muy diversa la visión de lo que es ser sanmiguelense y la visión del mismo. Bueno, y tienes una población importante. Yo recuerdo que en el padrón de San Miguel es casi equivalente la del casco urbano, la de la ciudad, con la de las comunidades rurales, que además es un municipio extenso. También ahí estás en las comunidades, Mario. Sí, bueno, hemos estado, tenemos algunos puntos, que le llamamos puntos fijos, en la ciudad, en donde ya hemos hecho difusión de dónde estamos ubicados para que la población se pueda acercar con nosotros y pueda manifestar su apoyo ciudadano. Pero también existen otros equipos de la red San Miguelense Somos, quienes estamos yendo hacia ciertas colonias, ciertas localidades rurales, para poder fortalecer la sumatoria de números que estamos generando y que nos ha dado un éxito muy positivo y precisamente estamos a la mitad de este ejercicio. Vamos a hacer otros ajustes para también poder avanzar y tener una presencia mucho más amplia. Bueno, porque además tú estás buscando ser candidato independiente, pero ya tienes un equipo, tienes casi, casi definida una planilla, Mario. Sí, bueno, lo que es una planilla que es la que solicita que se inscriba el Instituto Electoral, está integrada por lo que es la persona que represente la alcaldía o la presidencia municipal, la sindicatura y su suplente, y cinco regidoras y sus respectivos suplentes, y cinco regidores y sus respectivos suplentes. Entonces, esta es lo que se considera como una planilla para poder contender en la fase de campaña. Sin embargo, también este ejercicio nos ha permitido tener contacto con muchas personas de unas capacidades completamente impresionantes, quienes en su momento están ya empezando a fungir como asesores, como posibles personas que puedan participar en una dirección, y todo ello nos estamos tomando en cuenta para poder tener una propuesta que pueda ser de las mejores personas para la responsabilidad que demanda un gobierno en San Miguel de Allende. En San Miguel de Allende ya lo gobernó el PRI, el PAN e incluso el PRD. ¿Qué dice la gente de los políticos tradicionales? ¿Cómo los está viendo? Pues mira, más que de los políticos, la opinión de las personas tiene que ver más con los partidos. Esto es algo interesante porque lo que la gente está manifestando principalmente es su descontento y su desánimo al encontrar o sentirse que los partidos no han excepcionado a la población y más hoy en día que encontramos que hay alianzas entre grupos o ideas políticas que son completamente ajenas. Entonces la gente siente que las ideologías que alguna vez eran por las cuales se acercaban están siendo puestas de lado y que se encuentran como algunas decisiones. Están tomados desde oficinas centrales y que esperan que a manera de cascada en los estados y los municipios se acaten sin consultar, sin la opinión de sus agremiados. Y esta es una cuestión de una pérdida de ideologías que la gente está manifestando y que no saben a dónde hacerse. Y ante ello están encontrando una propuesta netamente ciudadana, además la que hablamos en San Miguel de Allende, relevante porque todos los que estamos participando en este ejercicio de buscar una representación popular nunca hemos estado inscritos en un partido político. Entonces de entrada la gente ve eso como una manera distinta, innovadora, fresca para poder buscar, generar un rumbo distinto. Entonces en eso es lo que estamos enfatizando. Bueno Mario, pues muy bien. También casi es muy seguro que aparezcas en la boleta. Te faltan, que será menos de mil firmas para llegar. ¿Cuántas llevas en este momento? Sí, sí. Del momento no tengo el número exacto, pero sí ya estamos muy cerca de la cantidad a alcanzar. Estamos seguros que también la vamos a rebasar y esto es muy significativo porque eso genera un indicador de lo que es precisamente esta oportunidad histórica de que pueda existir una propuesta distinta en una boleta que sea netamente de los ciudadanos. Y en este momento también quisiera tomar el tiempo para poder enfatizar e invitar a la población que sean sensibles, que sean inteligentes, que profundicen en su análisis y su reflexión porque sí, bueno, efectivamente no todos los independientes son la mejor opción, pero tampoco... Pues hay algunos que vienen de los partidos y nada más se quieren disfrazar, ¿no? Pues hay de todo. Hemos estado viendo en el país desde el 2015 cómo se empezó a tomar esta oportunidad por distintos actores políticos que hoy en día ya tienen una participación en el espacio público. Y por eso mismo enfatizamos que seamos conscientes de quién es la persona que lo está rodeando, cuál es la ideología, cuál es la visión hacia un futuro y cuál es la viabilidad de que esas acciones y propuestas que se puedan hacer en su debido momento sean alcanzables y que realmente tengan una incidencia en transformar nuestras vidas para un mejor bien común. Muy bien. Mario, y vemos que hay críticas que se han hecho desde la sociedad civil para algunas decisiones gubernamentales de pasadas administraciones y también de la actual, como es esta autorización para desarrollos nuevos, pues ya están redundando en afectaciones, en tragedias como la explosión que causó muchos daños que vimos este fin de semana. O sea, las malas decisiones políticas sí provocan problemas a los ciudadanos. Pues sin lugar a duda, y yo creo que eso también abona a esta reflexión que la gente hoy en día está teniendo principalmente aquí en San Miguel y es parte de lo que estamos enfatizando, que vale la pena apostarle a una propuesta que pueda ser distinta. Y en su momento, una vez que lleguemos a la etapa de candidatos, que tengamos nuestra constancia como candidatos y que el Instituto Electoral nos permita avanzar hacia allá, compartir las propuestas, estos temas serán importantes poderlos discutir, poderlos plantear y más que nada escuchar con toda la sensibilidad y con todas las fibras que sean posibles la opinión de la sociedad civil para poder buscar generar un nuevo pacto, un nuevo rumbo para San Miguel de Allende. Y lo magnífico de todo esto, este ejercicio, es que además nos estamos dando cuenta, la gente se está dando cuenta, que en San Miguel de Allende estamos listos para gobernarnos. Mario, muchas gracias. Seguiremos mucho los pasos que vas dando. Fernando, pues muchas gracias por el espacio, por la invitación a participar y estemos en contacto, mantengamos las puertas y la voluntad abierta para profundizar en este ejercicio democrático que seguimos como país incipientemente construyendo. Muy bien. Buenas tardes. Gracias. Suerte. Buenas tardes. Gracias.